Parte social del apartamento, de la zona verde. El apartamento tiene un aliado por detrás. Por aquí tiene el apartamento salida a la zona social. Tiene para sentarse aquí, en una sala de reuniones, para hacer unas fiestas. Tiene los baños en la parte social. Y es de la piscina. La piscina. La piscina. La piscina. La piscina.